Los masayas participaron de una colorida caminata que denominaron Nicaragua ilumina como el sol que no declina en homenaje al natalicio del poeta universal y padre del modernismo Rubén Darío el nicaragüense que impactó la cultura hispanoamericana En el marco de lo que es las festividades darianas en el 156 aniversario del natalicio de nuestro máximo representante de las letras castellanas Rubén Darío alguien que nos puso el nombre de Nicaragua entera a nivel nacional e internacional Me encanta Caupolicán porque es ahí donde Rubén Darío huelca toda esa se inspira con la raza indígena corre en él esa sangre con la que nosotros nos identificamos El genio revolucionó la historia, modernizó el castellano transformó la forma de hacer poesía además de ser escritor fue periodista y diplomático amó a Masaya y la bautizó como la bella ciudad de las flores Rubén Darío vino muchas veces a Masaya en una de ellas escribió en prosa una frase que quedó inmortalizada y que es gloria para la ciudad de Masaya y nos tituló Masaya ciudad de las flores Masaya donde florece el arte, la cultura, el amor a la patria Con una pluma y un papel abrió su alma para inmortalizar el sutil poema Gratitud a Masaya En la segunda estrofa expresa Más de Masaya, Florida El nombre en mi pensamiento irá por toda la vida Los Masayas les tenemos un cariño especial ya que él dedicó un poema a la ciudad de Masaya cuando en toda su escritura él solo le dedicó poemas a ciudades como Buenos Aires, París y Masaya Las obras más emblemáticas de Rubén Darío son azul prosas profanas y otros poemas y cantos de vida y esperanza les informó Belke Zurrutia, lo que se vive